Comienzo a creer que nada es lo que parece ser Que la realidad se esconde bajo mi piel Mirando a tus ojos encuentro mi felicidad Mi alma es la única que conoce la verdad Y nuestro amor, ya ves, es de verdad, lo sé Nada será igual, nada será igual Y nuestro amor, ya ves, es de verdad, lo sé Nada será igual, nada será igual Y ya no hay secretos porque si no estás Yo siento solo frío, frío Dame de tu calor eterno y borra este sentimiento de frío, frío Y ya no hay secretos porque si no estás La luz va dejando toda la neblina atrás Tu voz es mi guía a través de la oscuridad Para no amarte sería volver a nacer Para olvidar de mi encuentro, cómo proceder Y nuestro amor, ya ves, es de verdad, lo sé Nada será igual, nada será igual Y nuestro amor, ya ves, es de verdad, lo sé Nada será igual, nada será igual Y ya no hay secretos porque si no estás Yo siento solo frío, frío Dame de tu calor eterno y borra este sentimiento de frío, frío Y ya no hay secretos porque si no estás Y ya no hay secretos porque si no estás Y nuestro amor, ya ves, es de verdad, lo sé Nada será igual Nada será igual Nada será igual Y ya no hay secretos porque si no estás